¿Pero qué ha sido este episodio? Me he quedado completamente alucinado cuando desde luego tras ver este episodio, que no parecería ser uno que fuera a ser muy destacado en esta temporada, nos he terminado soltando un auténtico bombazo que quién sabe hasta qué punto puede llegar a suceder. Desde luego que esto ha significado muchas cosas tanto en el anime como en este episodio y que desde luego a mí por lo menos me ha dejado la piel de gallina completamente alucinando diciendo ojalá vengan momentos en los que de verdad veamos a Yono Kyuji intentando sacar su poder, obviamente excluyendo lo que él ha mencionado porque nadie quiere que ese personaje se vaya vaya, a todo el mundo le tiene mucho cariño, pero sí que hay que mencionar de que este episodio pues merece muchísimo la pena comentarlo porque me ha parecido completamente increíble, así que presta mucha atención porque vamos a ir ya de lleno a este para que lo entiendas al completo. Únete a mi canal de difusión si quieres estar al tanto de todas las noticias de anime, ya que ahí podrás directamente encontrar todos los vídeos que yo vaya subiendo tanto del canal principal como del canal secundario y no tendrás que estar pendiente de notificaciones de YouTube ni notificaciones de Discord ni nada por el estilo, solo cuando entrar a WhatsApp al apartado de canales podrás encontrar directamente todos los vídeos de mi canal que te interesen, aunque no te hayas acordado en el momento que los hayas subido y así tenerlo todo como todo más ordenado y también respecto a otro tipo de noticias menos importantes, ya sea con imágenes promocionales o imágenes de celebración como Sonobis que ha llegado a las 10 millones de ventas, es decir, una auténtica locura de noticias, todas ellas las tendrás en mi canal de difusión que es fundamental para ti unirte, así que ya sabes, el link lo tendrás abajo en la descripción. La frase de este episodio trata el hombre es el lobo del hombre, ¿qué significa esto? Esto, lógicamente, cuando vemos que empieza un episodio de Clown of Delite, la frase va a ser lo que remarque el episodio. En este caso te están enseñando un punto de vista de las personas que pueden llegar a tomar junto con otras. Obviamente todo este tiene un trasfondo, en este caso pues más antiguo, recordemos que esto proviene de la propia Atenas, y en este caso pues lo que se está centrando en el episodio, si os dais cuenta, es en el desarrollo de los personajes del grupo en el que se encuentran. Recordemos que este grupo se ha estado formando por personas, intuimos que han estado sobrando del resto de grupos, ya que Ayanokyuji, pese a que está empezando a ganarse muchísimo respeto, no solo por sus compañeros, sino por el resto de personas, a la hora de hacer grupos de toda la vida, tú siempre vas a elegir a tus amigos antes que básicamente a alguien que creas que te pueda aportar muchísimo al grupo, pero que no va a destacar tanto en tu conexión como lo harían tus amigos. Por lo que, lógicamente, Ayanokyuji ha quedado completamente excluido, y se ha juntado con el grupo de los que básicamente nadie quería, y tal cual así ha estado siendo reflejado en estos últimos episodios del anime. Por lo que, obviamente, aquí vienen unos grandísimos problemas. Básicamente, conseguir que todos entre ellos se pongan de acuerdo, colaboren, y además, sobre todo, que les terminen encima saliendo bien las pruebas, ya que, obviamente, no estamos hablando de cualquier tontería, ni más ni menos que de incluso la expulsión de la propia preparatoria. Finalmente, cuando habían empezado a tumbarse para dormir, pues se dieron cuenta de realmente cómo pueden ser un poco ellos, ya que no podían dormir, ya que estaba, en este caso, el rubio, sin parar de estar roncando. Bueno, más bien respirando por la nariz muy fuerte, más que roncando, y, obviamente, esto hacía que nadie pudiera llegar a dormir, por lo que empezaron a hablar entre ellos, y conocerse un poco mejor, saber que los otros intentan ayudar todo lo posible, pese a que, en este caso, pues no lo consiguen, y que, en pocas palabras, se empaticen un poco más entre ellos, y se lleven mejor, para, de verdad, ver cuáles son las cualidades de cada uno. Por ejemplo, el que más lloriqueaba, su parte más fuerte era, en este caso, ser inteligente, y aportar más en el examen escrito. Luego, otro, por ejemplo, puede ser el de carreras, que otro en el de fuerza. Por lo que, obviamente, aquí consiguieron acordarse un poco más de cómo sería la forma más efectiva para conseguir llegar a la no expulsión, y también un poco para llevarse mejor, y también tomar más en cuenta la distribución, en este caso, por ejemplo, en la carrera, que ha sido lo más destacado del episodio. Así que, obviamente, quitando, obviamente, el intentar hacer que Kuenji colaborara, sabían que era bastante complicado, ya que él mismo lo deja muy abiertamente, y tan tranquilo. Él va a ir completamente a su ola, y hará lo que él vea conveniente. Obviamente, una persona así, pues, no puedes fiarte del todo de éste. Por lo que, obviamente, hemos estado viendo cómo entre todos han intentado colaborar, y cómo, sobre todo, han hecho que Kuenji haga la parte mínima, en este caso, indispensable, para que, desde luego, pues, él pueda estar haciendo también su parte, pero que no darle algo de tantísima confianza. Y es por ese motivo de que intentaban como tenerlo más excluido, como diciendo, él hace lo único que puede llegar a hacer para nosotros, y ya no pensamos nada más en qué nos puede llegar a aportar por lo que, lógicamente, están hablando de quién hace la última carrera, quién hace la primera, quién hace, en este caso, la primera posición, para intentar estar mejores establecidos, pero, en este caso, hemos podido ver cómo han intentado, pues, de todas las formas posibles, no meter muy de por medio a Kuenji, ya que es una persona, en este caso, de la que realmente no puedes acabar confiando. De hecho, ya hemos podido estar viendo cómo el propio Yonokyuji intentó hablar con él cuando fue a buscarle en un apartado del bosque, cuando estaban empezando a subir la cuesta, que recordemos de que fue él, tras encontrarlo, mientras estaba cazando un jabalí, y le dijo que por favor colaborara más, y aquí fue donde ocurrió algo bastante llamativo, ya que Kuenji realmente parece una persona muy extravagante y que, desde luego, es como muy pasota en todo, pero, por otro lado, seguramente puede ser una persona verdaderamente inteligente que no te está mostrando él tampoco sus verdaderas intenciones acerca de todo lo que le está rodeando. Es como un personaje que 100% hay que tomar muy en cuenta, ya que él ha sido el único que se ha dado cuenta realmente de las verdaderas personalidades que puede llegarte a mostrar a Yonokyuji tras solo haberle agarrado del brazo, y este encima le ha asegurado de que no va a revelar nada de sus verdaderas intenciones, a lo que a Yonokyuji claramente no ha contestado nada y finalmente el otro se ha terminado yendo. Aquí seguramente habrá sido un choque muy grande para nuestro protagonista y que seguramente ahora vaya a ver con otros ojos a Kuenji para, desde luego, tomar en cuenta cuál puede ser la mejor forma en este caso de mantener a esta persona a raya cuando de verdad le vaya a ser completamente necesario, ya que actualmente ha dejado bien claro que es imposible de hacer que haga lo que él quiera, ya que es una persona que 100% va a ir completamente libre. Una vez llegado el punto de la carrera, pudimos ver cómo cada uno estaba cumpliendo su apartado y en concreto el de las gafas, que no es, tenía gafas, ¿verdad? El que es inteligente, recordemos de que este estaba mal de la pierna, por lo que obviamente no iba a ser la persona que más pudiera terminar ayudando. Por ese mismo motivo, yo ya me estuve preguntando a Yanokyuji que elegirá si la última parte una normal, ya que claramente no dejó claro que él iba a carrilear la carrera, sino que dijo directamente yo haré lo que pueda mientras estaban cogiendo los cubos de agua y limpiando la parte exterior, en este caso, de donde se encontraban durmiendo, vaya, en su posada. Por lo que obviamente, aquí sí que hay que tomar algo muy en cuenta y ha sido a la hora de querer a Yanokyuji tomar en cuenta la forma en la que será la mejor forma de ganar la carrera. Por lo visto, a Yanokyuji fue tras esta persona, por lo que obviamente él pudo recorrer todo lo que éste ha terminado atrasando, porque obviamente no podía correr de la mejor forma posible. Por lo que aquí, desde luego, sí que hemos podido ver verdaderamente cómo ha intentado ayudar todo lo posible al grupo por su propia cuenta sin que nadie se diera cuenta. Eso sí, justamente cuando a Yanokyuji llegó a la parte final que le tocaba a él, aquí por lo visto se esquipeó algo de la novela ligera en la que pudimos ver cómo Kuenji y a Yanokyuji acabaron conversando. Y éste le pidió que recorriera el doble de lo que realmente tendría que haber llegado a hacer. Es decir, tú tienes que hacer un mínimo para que te cuente en la carrera que ha sido exactamente lo que ha hecho la persona que estaba mal de la pierna, pero que en cambio él quería hacer Kuenji el doble de lo que le tocaba para básicamente él como carrelear más en este aspecto de la carrera. Obviamente a Yanokyuji no quería cederle dicho tiempo ya que obviamente no puede realmente fiarse de si él va a cumplirlo o no ya que como bien acaba de ocurrir en la propia carrera él se ha parado para hablar pues realmente no sabe si a lo mejor tras haber cumplido su parte él éste de nuevo también iba a acabar parándose y distrayóndose con otra cosa ya que recordemos que él mira solo por sí mismo. Por lo que a Yanokyuji sabe perfectamente que no es alguien de fiar y aquí es donde implementas el título de este episodio que es el hombre es el lobo del hombre o algo así era ya que significa realmente de que a Yanokyuji ve como un lobo a Koenji ya que es una persona no de fiar y que desde luego no puede saber si un extraño es decir alguien que no confías va a cumplir su palabra y es un poco el refrán de no te fíes de quien no conoces porque no sabes realmente lo que va a poder hacerte en un futuro. Y es exactamente lo que aquí ha implementado a Yanokyuji por lo que realmente es sorprendente porque en la novela una frase tan importante como ha sido esa conversación no ha acabado apareciendo en esta adaptación pero bueno yo lo he contado un poco más por encima porque no me he leído la novela ligera así que intuyo que los que se hayan leído la novela ligera lo habrán entendido a la perfección a lo que me estaba refiriendo. Así que también una vez ocurrido todo esto finalmente hemos podido ver como todos han aprobado en este caso del apartado masculino la prueba pero en cambio del femenino sí que ha habido un gran problema y ha habido dos expulsados el caso es que la primera fue una expulsión hecha adrede ya que recordemos que en el primer episodio hubo una batalla entre el actual presidente y el expresidente de la preparatoria es decir junto con Jorikita esto llevó a que prácticamente nadie se expulsara más allá de la propia persona del presidente actual que lo hicieron a posta ya que tras ser expulsado este puede elegir una persona con la que quiere ser arrastrado y en este caso eligió a la persona más cercana al expresidente es decir a Jorikita por lo que obviamente todo el mundo se quedó sorprendido viendo que realmente era una distracción para que nadie se centrara en esta segunda persona que sabía que le iba a doler muchísimo a Jorikita por lo que realmente lo que tenían en cuenta era que forzara a una persona del presidente a expulsarse ya que luego con los puntos iba a conseguir remontarlo mientras tanto ellos tendrían que estar haciendo un sacrificio muy tocho en concreto el presidente para poder permitirse de que ya no fuera expulsada y de esta forma indirectamente hacerle un ataque psicológico y monetario a Jorikita por lo que realmente ha sido una muy buena jugada o te vas expulsada o pierdes muchísimo dinero ya que yo por lo menos con todo mi grupo puedo reunirlo y tú vas a tener que hacer la gran mayoría solo recordemos que tras todo esto sucedido realmente no pudimos ver una gran aportación de Yanokyuji en este episodio ya que sí que es cierto que él estaba al tanto de todo lo sucedido porque si nos remontamos al comienzo del episodio a una chica se le cayó una especie de colgante o algo que colgaba en la mochila si mal no me equivoco y tras dárselo esta básicamente consiguió pues demostrar que no estaba muy de acuerdo con el expresidente Horekita y que por otro lado a Yanokyuji se mantenía firme en su posición y demostrando claramente cuál es su personalidad cosa que acabó sorprendiéndole muchísimo a esa chica y consiguió que le diera la información que él necesitaba sobre el lado femenino en el cual se estaba ahí de verdad habiendo grandes problemas por otros lados como es el que os acabo de mencionar con dicha expulsión por lo que obviamente a Yanokyuji estaba al tanto de todo pero como no tenía nada que ver con él él sinceramente decidió no participar en absolutamente nada de esto por lo menos de tal forma de lo que nos hayamos nosotros dado cuenta así que una vez trasfinalizado todo esto y viendo públicamente todo lo que ha sucedido viene el momento más destacado de todo el episodio y obviamente no es ni más ni menos que cuando justamente se terminan reuniendo Karo Izawa junto con a Yanokyuji y hemos podido terminar viendo como ella pues tras estar haciendo una conversación antes de despedirse quería claramente tras estar pues siendo tras gustarle básicamente a Yanokyuji quiso ver si le iba a decir un halago diciendo que si a ella la expulsarían que si estaría dispuesto a dar muchísimos puntos por ella ya que obviamente aquí sería como lo más bonito que pudiera llegar a hacer a lo que él directamente le contesta que eso es completamente imposible porque nunca permitiría que le terminarían expulsando lógicamente ella le ha llegado eso al pecho porque joder me ha llegado hasta a mí mira que se le ha dicho a ella o sea me parece lo más bonito que le podría haber dicho pero realmente él lo estaba diciendo en otra forma y tal cual después de haber quedado por las nubes mientras él iba caminando aquí viene una de las frases que me ha desmontado entero y me han dejado completamente de piedra diciendo de que como llegaría el momento en el que de verdad Karuizawa fuera expulsada empezarían a haber expulsiones en todas las clases de la preparatoria y nada volvería a ser como antes cuando dijo eso a mí prácticamente me dejó los pelos de punta y me quedé completamente alucinando diciendo a Yanokyuji como de verdad se lié este empieza a sacar todo su potencial así que de verdad Karuizawa ahora se ha puesto como un personaje espectacular y desde luego que 100% habrá consecuencias si algo le pasa a ella por lo que si a todo el fandom yo me incluyo que tanto nos encanta ese personaje desaparece desde luego que la trama para nada iría a desaparecer sino que se pondría mucho más tocha todavía porque realmente sería un win-win para que te hagas una idea perdemos un personaje que joder nos duele muchísimo pero por otro lado ganamos mucho más contenido en cambio si nada sucede desde luego que nos seguirá encantando el anime también porque ella seguirá estando por lo que desde luego la trama va a seguir siendo igual de buena sinceramente a mí me parece una auténtica locura este episodio no sé qué opinas tú al respecto me gustaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios así que por favor sin falta ponme tu opinión acerca de este episodio no sé qué te ha parecido aquí un poco mi reseña podríamos decir así que la verdad a mí me parece un anime espectacular un episodio que realmente no me parecía mucho más allá de lo básicamente más bajo que te puede mostrar claros de elite pero justamente cuando han encarado este final yo me he quedado completamente de piedra diciendo me ha directamente carrileado todo lo que este episodio me estaba pareciendo bastante normal ya que si hay eno Kyuji no interfiere en algo sí que es cierto que a lo mejor se te puede hacer pues un poquillo más tranquilo más lento ya que estás acostumbrado que constantemente haya cosas espectaculares y en este ha sido más bien el desarrollo del grupo más que otra cosa así que desde luego aquí se cierra un pequeño arco en este caso era el de este examen extra así que ahora de nuevo volveremos a la preparatoria intuyo y a ver qué nueva cosa va a empezar sucediendo sinceramente es una auténtica locura así que si este nuevo episodio que está por salir creo que mañana mismo si mal no me equivoco te gustaría que al día siguiente subiera o bueno a ti te gustaría directamente ver el nuevo vídeo que suba de la reseña pues por favor subjita a mi canal y activa la campanita para no perdértelo porque si viene un nuevo espectacular episodio seguramente hay igual también que de otros animes que también hago comparando en este caso el manga con el anime de Matose Genoslave y también el de Solo Living a la para que también subiera noticias de anime y lógicamente también pues cosas que tenéis que saber sobre este así que ya sabes suscribirte, activa la campanita pase por mi canal de Whatsapp que ahí estará siempre tanto de todos mis vídeos recuerda también el link aquí en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor contenido un saludo y hasta la próxima